Música La mañana de este lunes fueron tomadas las instalaciones de la asociación de usuarios del río Actopan Como podemos observar ahí se encuentra una carpa en la que usuarios del río Actopan Específicamente agricultores que seguramente muestran alguna inconformidad Para lo cual vamos a acercarnos a cuestionarlos al respecto Música 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 Su nombre señor? Música Gabriel Soberano Gómez Música 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 que estamos haciendo esto porque el primer número uno punto número uno de que ya se les cumplió. Ya se les cumplió en su periodo? En su periodo de tres años y ya se está agarrando seis meses del otro periodo. Hemos venido diciéndoles con documentos firmados y todo, tenemos el 50 más 2 por ciento de la firma de los usuarios entre comisariado, delegado y por la verdad no nos hacen caso, puras mentiras. Fuimos a Cunagua, hablamos con los vatos, lo mismo, ya estamos cansados. ¿Quiénes son los que encabezan la dirigencia de la asociación de usuarios? ¿El presidente quién es? No, 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 de los que están ahorita. Ah, este, ¿qué llaman? Israel, se llama Israel Rosado. Él es inteligente. Entonces ya se le venció su periodo. Ya se le venció a la directiva y por la verdad no vemos ni para atrás ni para adelante. Tenemos seis meses desde que estamos latigando y latigando y no llegamos a que para hacer esto. ¿Cuántos usuarios tiene el organismo este? Tiene... Las hectáreas que tiene son... 1800 hectáreas. Ajá. En global. ¿Y miembros? ¿Usuarios? Serían usuarios... ¿Alrededor de cuántos? Serían... ¿Cuántos usuarios tiene? ¿Usuarios? ¿Cuántos? Dos mil trescientos aproximadamente. Ok. ¿Y de esos dos mil trescientos ahorita cuántos se vinieron a manifestar más o menos? ¿De qué ejidos son? ¿O de qué lugares son? Pues somos casi de todos los ejidos. Ajá. Casi de todos los ejidos. Principalmente pues somos... Este... Usuarios, policialiados, delegados... Ok. Entonces la inconformidad es porque ya se les venció el periodo. Ya se les venció. Ese... Exactamente. Ese es el número uno. Segundo... Que le deben dinero a la gente, a los trabajadores. Ajá. El otro... No sirven. Están pintadas pero no arrancan. Ajá. Las máquinas no sirven. No sirven. Ok. Y... Por la verdad pues ya... Ya es tuyo. ¿A qué hora se iniciaron esta protesta y hasta qué hora la van a prolongar? Bueno, le iniciamos a las siete de la mañana y de aquí no nos movemos hasta que venga el de Connova. Estamos esperando a Lovato. A Lovato. El licenciado. ¿Ya se comunicaron con él? Ya nos comunicamos. ¿Qué les dice? Y la verdad el hombre ni para atrás ni para adelante. Puras mentiras. ¿Qué les dice entre otras cosas? Pues... Que él ya no puede. Que no tiene el poder en sus manos. Que somos los usuarios. Y por eso es que tomamos el móvil. Ok. Entonces van a permanecer aquí. Sí, vamos a permanecer. Por tiempo indefinido. Sí. Si no viene hoy pues veremos. Iremos a Lapa. Y si no no hace caso vamos a ir a México. ¿Otra vez su nombre? Gabriel Sogramos Gómez. Muchas gracias. Juan Pérez. Juan Pérez. Juan Pérez. ¿A qué se debe este movimiento? Bueno, pues es que aquí a los compañeros dirigentes ya se les venció su administración. Y lo que queremos es pues que ya entreguen cuentas para que entren otros a ver si trabajan mejor. Porque la verdad este no ha hecho nada. Por nuestra zona. Ok. Entonces es lo que se está haciendo. Esa es la protesta. La protesta para que se presente aquí para dialogar con él. Para ver qué es lo que va a hacer o qué. Ok. Entonces espera la presencia de él o de Tirso Lobato en un momento dado? No, pues ahí más bien es la de él. Los vatos aquí no tienen que ver nada. Porque es problema de usuarios. Ok. Ok. Muchas gracias señor. Israel Sánchez Rosado. Esta mañana fueron tomadas las instalaciones de la Asociación de Usuarios del Río Actopan ahí en Semjuala de la que usted es presidente. Ellos declaran una serie de inconformidades de las que usted seguramente ya está enterado. ¿Cuál es la postura? ¿Cuál es la posición del comité que usted encabeza? Mira lo que pasa que por ahí es que desde el 2014 a desde que estaba el profe en la presidencia a la directiva le tocó ahora sí se cumplieron los 20 años que era lo que abarcaba la anterior concesión. La concesión de Conagua era por 20 años. En el periodo del profe nos tocó ahora sí reiniciar o activar nuevamente esa concesión por otros 20 años dentro de lo cual ahora sí se actualizaron los que fueron los estatutos y los reglamentos. En esas reuniones se vio favorable o sería bien que todas las administraciones pasaran a ser a cuatro años. Que de hecho por ahí todos tenemos por conocer, los delegados tienen por entendido y de conocimiento que la administración era por cuatro años. Tenemos ahora sí las actas constitutivas protocolizadas durante un periodo 2014-2018. Y puedes ver... Donde la vigencia del acta protocolizada está, ahora sí, esta acta tiene una validez desde el 2014 hasta septiembre del 2018. Por ahí andan unos compañeros que dicen que desconocen. Aquí en la firma de acuerdos tenemos un total de 26 firmas de 27. Solamente hubo uno que no firmó, que en ese caso fue Rogelio Muñiz López. ¿Uno de los que encabezan ahorita el movimiento? Uno de los que encabezan el movimiento ahorita. Por ahí están otros dos compañeros, uno de ellos es el de la zona del Chalahuite. Ahora sí, desconozco sus pretensiones, pero ha llegado de una manera violenta a amenazar tanto a los directivos como a los empleados. Que ya se supone que ellos ya tienen su directiva y que ellos van a entrar y que los que quieran trabajar con ellos adelante. Y los que no, pues que se va a ver la manera. Ahora sí, ahí en la asociación hacemos el proceso. Nosotros tenemos una vigencia del 2014 al 2018. Las convocatorias que ellos están exigiendo o están solicitando van a ser a partir de principios de junio, junio y julio. Para que para el próximo término del ciclo, que es a finales de septiembre, ya esté la nueva directiva. Pero es hasta que se venza. Nosotros no podemos hacer movimiento antes. En su caso, el ingeniero Lobato no les está haciendo caso omiso. Sino que el ingeniero tiene conocimiento de este documento legal y él sabe que no podemos adelantarnos. Todo eso es en tiempo y forma. Las convocatorias son a partir de los primeros días de junio del 2018. Llevan su proceso, ahora sí, para que en su fecha y en su tiempo estén los nuevos directivos, ahora sí. Pero también habría que ver todas esas cuestiones, ¿no? ¿Cuántos usuarios son de la asociación de usuarios? Nosotros en promedio es alrededor de 3.000 usuarios. Regamos una superficie promedio de 10.500 a 11.000 hectáreas. Luego, entonces, ¿se tiene desconocimiento de cuántos son los usuarios y de cuánta es la superficie que se rega por parte del grupo contrario? Porque veo que dicen otros números. Lo que pasa es que a veces se enfocan a la necesidad de un solo equipo. Y ahora sí, en el módulo somos 20 equipos y 7 propiedades. Vamos a hablar de 27 delegados. Ahorita los que andan en el movimiento son dos personas, tres personas inconformes. Una de ellas es Gabriel Soberano Gómez. Es una persona que desafortunadamente, por cuestiones personales, tiene antecedentes penales. Por ahí ya, en una ocasión, llegó a revir a uno de nuestros directivos. Desafortunadamente no se tomaron cartas en el asunto. Y ahí está lo que nos está repercutiendo. El otro es Rafael Luis López. Es un ex trabajador de la asociación. Él demandó a la asociación Horacín. Lleva un proceso legal ante la asociación de Horacín. ¿Qué tiempo tiene de desconocimiento? ¿O qué es el que está más parte de la asociación? Y el otro es por ahí, este... Vladimir Tomíguez Blanco. Es el delegado de Arroyo de Tierra. Él era el suplente de... El compañero Horacín, profesor Genaro. De manera mayor, que ya falleció por ahí. A él le tocaba, pero desafortunadamente... No, Horacín le quedó por ahí mal en unas cuestiones a la asociación. Y se hizo la propuesta en la asamblea y no lo vieron viable que él fuera. Son las tres personas que andan encabezando ahorita el movimiento. Son, por ahora sí, prácticamente... Se puede decir que dos ejidos chicos y un directivo. Por ahora sí, desafortunadamente, Santa Rosa sabe de la situación y no lo apoyan ni sus autoridades. En el caso de Chalagüite, por ahí, pues ahora sí, hay muchas necesidades. Desafortunadamente, la forma en la que se maneja Graviel Soberano Gómez, pues no es la apropiada. Porque el que no quiere ir de plano voluntariamente con él, él ve la manera de que vaya. Sin embargo, ellos toman las instalaciones, incluso le echan candado. Vienen de alguna manera a entorpecer los trabajos que se vienen dando en dicha oficina. Y que, por cierto, están a días de que van a dar sus informes de actividades. ¿Cómo van a proceder ustedes? Entonces, según uno de ellos, dice que con Tirso, Globato, no tienen que hablar nada. Que tienen que hablar contigo. Pero creo yo que sería con la asamblea, no tanto contigo, ¿no? ¿Cuál es la posición de ustedes en ese sentido? ¿Cómo van a proceder? ¿Qué van a hacer al respecto? Pues aquí las cuestiones ya son legales. Ahora sí, no es de que vamos a ir a enfrentarnos con ellos, ni mucho menos, ¿no? Aquí todo es legal. ¿Quién va a comprobarla? Ahora sí, si estamos fuera de tiempo y forma, pues son los documentos. Está el acta protocolizada, que es una de las peticiones. Conforme a la acta protocolizada, las convocatorias tocarían a partir de junio. Como te comentaba. Y quieren rendición de cuentas. Estamos a dos días, ahora sí, del informe de labores. Vienen ellos, ahora sí, a interrumpir gran parte de todo. Hablan de que la maquinaria está pintada, ¿no, señores? La maquinaria, el ciclo pasado, 2017, se adquirió una retroexcavadora nueva, por medio de apoyo del 50-50, por medio del gobierno federal a través de la Conagua. Está una 3-20, que nos autorizaron una rehabilitación por un importe de arriba de un millón 600, de la misma forma, apoyo del gobierno federal 50%, a través de Conagua, y el otro 50%, ahora sí, nos tocó a nosotros como módulos de la asociación. Entonces, es mentira que tengan la mayoría de gente ellos, o de delegados, en ese movimiento apoyándonos. Vimos hoy un promedio de 30, a lo máximo 40 personas. Pues, ahora sí, desafortunadamente ahí se están viendo las cuestiones, ¿no? Si estamos hablando de alrededor de 3.000 usuarios, ¿qué porcentaje es el que está aquí? Sí, ya hablamos por ahí, nos acercamos a la Conagua con el Inge Lobato, Tirso Lobato, y este, pues ahora sí, nos dijo que procediéramos legalmente contra ellos, porque es un movimiento ahora sí que no está permitido, y está fuera de tiempo y de momento. Querían rendición de cuentas, señores, ahora sí, la Asociación de Usuarios de Actopan les hace la invitación para el día miércoles 28 de octubre al informe de labores. Ahí es, ahora sí, ahí está el trabajo que se ha hecho, se va a presentar el segundo y tercer informe, porque desafortunadamente por ahí el año pasado tocó el fallecimiento del profe Genaro Crera Miguel, un compañero y amigo de la asociación, y desafortunadamente ya no se pudo llevar a cabo. Pero ahorita se van a rendir los dos, estas personas quieren cuentas, de qué manera si no nos dejan hacerlo. Finalmente, ¿los estaría responsabilizando usted si algo pasa al interior de Laura? Pues ellos, me imagino que están asesorados, ellos saben que cualquier cosa, o sea, hay cosas de mucho valor ahí dentro de la asociación, cualquier cosa, pues ahora sí son cargos sobre ellos. Gracias, señor, gracias. Gracias. Gracias.